Vamos, te hago eso y te pego una patada voladora que te descalabro sin querer Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos un día más aquí reaccionando para que os lo paséis bien, para entreteneros un poquito Y hoy estoy con mi mamá, con mamá Signus, ¿cómo estás mamá? Muy bien ¿Seguro? Seguro ¡Eso es chocón fuerte! ¡Papá! Ya no te fías de mí Mucho Pues hoy mamá, te traigo un videazo para que alucines Yo sé que ya has visto algunas cositas de la cultura mexicana Pero te tengo que decir una cosa Allí en México, todo el mundo baila entre muy bien y muy muy bien O sea, la técnica es Yo que con mis dos pies ya no sé moverlo a juego con mis manos Allí todo el mundo desde bebé ya está practicando Se mueven como peonza, no es una locura Así que te traigo qué manera de bailar Cumbia tejana y cumbia norteña Pues para que saques tú tus conclusiones Ojo, gente normal, no profesional Esto es el pan de cada día allí en México ¿Estás lista? Estoy lista ¿Tú sabes bailar? Me defiendo ¿Sí? O sea... ¿Hace cuánto que no bailas? Wow, mucho, mucho Así me gusta más Qué gracioso Más te vale que no bailas Vale, venga, vamos con el vídeo Si te gustan este tipo de reacciones Dale like, suscríbete sobre todo Y ahora sí que sí Dinos algo bonito por los comentarios Dentro Dentro vídeo Y sobre todo Tengo ahí el libro de mi mujer Arizona in Love Ve y cómpralo Que está en todas las librerías de México ya Y cuando vayamos para México Estaremos ahí firmando Así que Por favor Compre en Arizona in Love Vamos ahí Qué manera de bailar Y si este vídeo llega a 5.000 likes Le hago la quebradita a mi madre ¿Qué es eso? Es un tipo de paso de baile Ah, vale, vale Una Creo que vayas a hacerme una llave Bueno, pues parece una llave, mamá Tres Dos Uno Imagínate ser esa mujer ¡Ada, dale! ¡Saludo para el Gordillo! ¡Ale! ¡Ádale Gordillo! ¡Váyanle que váyanle con el chaparra! ¡Míralos! ¡Húlala! ¡Ándale! Mamá, te hago eso y te pego una patada voladora Que te descalabro sin querer Si te digo ya que no ¿Pues es que no? Es gente normal, ¿eh? Yo he estado en fiestas mexicanas Y doy fe de que todo el mundo sabe bailar O sea, el que peor sabe bailar Allí Sería el que mejor sabe bailar aquí ¡Guau! ¡Qué velocidad! Ojo, ojo, que van a cambiar Bien, normal Ya empezamos con las vueltas Me duele la cabeza Me duele el corazón Me duele todo el cuerpo Y el alma de mi luz ¡Mira la vampira! ¡Mira la vampira! ¡Mira la vampira! ¿En serio no se lesiona? ¡Qué! ¡Me abrazo! ¡Me desmonto! ¡Uh! ¡Habrá otro! ¡Ahí va otro a quitarle a la tía! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Toma ya, toma ya! ¡Cómo se mueve! ¡Madre mía! ¡Mole! Yo me pregunto ¿Cómo saben entre los dos cuál es el siguiente paso? A ver, iba a preguntar una cosa ¿Ensaya? Pero si se han cambiado de uno al otro Es verdad Parece que, no sé No, porque cuando Yo la he visto No, cuando te coges a una persona para bailar si hay conexión todo fluye Si es verdad ¡Ostras! Que sí, que sí y hay conexión ahí Te dejas llevar con la música y si hay conexión Me dejo llevar con la música y eso no me sale ¿Qué dices de dejarte llevar? Pero tú has visto que las vueltas quedan Yo creo que es como como un mecanismo A mí me explicaron allí que depende de cómo sientan ellos las manos de la otra persona le mandan cosas Por ejemplo Si los dos agarran así y el chico le hace así a la chica eso significa que va vuelta Si luego el chico hace no sé qué significa que va para allá ¿Sabes? Si abren una mano ¿Sabes? Vale El chico es el que dirige Sí Sí, sí, sí O sea que la llevas, claro Ella es la yegua Que va ¿Sabes? Es como cuando vas montando a caballo y vas dirigiendo así ¿Sabes? Vas dirigiendolo ¿Qué dices mamá? Lo dijo ella por si hay que cancelar a alguien Ya te lo sabía que la chica de Roque se va a poner la mano Madre de la muera hermosa ¡Vampira! Dos, dos, vampiros Dos Ay, ese que es el Es como si fuera un concurso ¿No? Eso parece Sí, porque mira ese es el el más pequeño depurado Y se va más rapidito Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Ahí viene, ahora sí Otro Ahora sí Ahí viene Yo es que no podría O sea, mira y encima el corrito el círculo está súper estrecho Yo en un giro le doy un puñetazo a alguien que lo desmayo O sea, girando así sin querer Mira, es que pasan a centímetros y súper rápido ¿No? Y violento todo Me encantaría saber bailar así ¿Alguna mexicana que me enseñe a bailar? Ahora que no está mi esposa ¿Alguna mexicana voluntaria que me enseñe a bailar así? Madre mía Espectacular Pero yo no puedo ser el que dirige Yo sé que es el hombre Tiene que ser una mexicana bien alta para dirigirte Me da igual alta, bajita como sea ¿Por qué? Porque a ver cómo llegas Yo no podría llegar a ti Yo creo que llegan seguro A ver voluntarios, por favor Y saquen Sáquen celulares Sáquen celulares Muchachos ¡Horé hermoso! Porque ahí vienen los giros ¡Giros! Vienen los giros Listo, güero Échale güero ¡Ah! ¡Mírala! ¡Ah, qué malo! ¡Ahhh! ¡Ah, Dios! Y ahora sí, con esos giros en la cama ¡Excelente DJ! ¡DJ Vampira! Yo creo que para aprender a bailar van a clases de baile y a clases de defensa personal ¡Sí! ¡Es espectacular! Yo creo que esto ya es un nivel mucho más experto mamá, pero yo te aseguro Yo he estado en las posadas Vienes ya bailando así Yo he estado en las posadas en México con una familia y ha llegado el momento de bailar y se repartían también había un ganador en la familia y hasta por el suelo bailaban de lo rápido que bailaban y los pies les hacían cosas y les giraban y hacían trucos O sea, esto parece un mini concurso pero cualquier familia mexicana te pega un baile que te destroza ¡Increíble! ¡Excelente gender! ¡Wow! ¡Ves! ¡Están poniendo a huesos! ¡Hombre, mira! Un día Un día estábamos Carmen y yo en 2021, Carmen y yo estábamos un día en Ciudad de México y nos fuimos a cenar con unos amigos, a Lara y Alex, los conoces ¿no? pues estábamos los cuatro cenando y en un bar ponen música, y nos empezamos a animar, pero cenando o sea, sentados, no era un bar de fiesta cenando, y ponen música y nos empezamos a animar, y en la mesa de al lado habían tres chicos y una chica pues también cenando normal, y la chica se levantó y le pidió permiso a Carmen para enseñarme a bailar y me enseñó a bailar a mí, luego le enseñó a bailar a Carmen, luego así, 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 a todos tú imagínate, eso en España no podría pasar que guay, ¿tú crees que eso podría pasar en España? que estás comiendo en un bar con música, y vienen los de la mesa de al lado, como muchos los de la mesa de al lado te critican son más cariñosos y más agradables y un poco más también de lo otro cuando van pasadito de ¿sabes? si no, que va a que sí, son antipáticos a mí me gusta la gente así ¿sí? ¿antipática? ¡no! ¡antipática no! ¡está tratando! ¿sabes que no? ¿no? no, cariño, gente simpática ¿qué? tú ya sabes que yo soy... ¿qué te gusta? la gente simpática pues a ver si eres un poco más simpática tú yo soy simpática ¿te enseñaré el título? ¿qué título? ¡ah! mi madre fue mi simpatía cuando 19 años sí, sí no, con 19 no más jovencita cariño no conocía todavía al papá 14 tenía 16 16 bueno, me he pasado 3 años bueno hace 700 años de eso o sea, ya pero sí, yo he visto mi mamá era modelo de joven tiene la banda y todo mi simpatía 2016 y donde con 16 años 81 y donde se quedó lo de la simpatía y todo eso yo ya te conocí mamá y ya no que es veraz mi mamá y yo bromeamos dice flaquita 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 ¿cómo no vas a estar bailando así? queman mil millones de calorías al minuto o sea literalmente no tiene nada de grasa vamos allá madre de la muerte hermosa cambio, cambio, cambio cambio sobre los brazos ¿así? la china desde Canadá mira hey, hey, hey hey, hey cuanta práctica desde pequeños desde pequeños ¿qué te ha parecido mamá? ostras, qué movimiento ¿te esperabas este tipo de baile en México? ¿no lo habías visto nunca? sí, había visto los bailes así hombre, pero en ya sabes, en un talent y todo eso en competiciones que salen cosas así pero así no lo había visto ¿no? ¿qué te ha parecido? ¿quieres que hagamos la quebradita algún día? si llega a 5000 likes le hago la quebradita a mi madre ¿pero qué es la quebradita? uff es un paso mamá madre ¿me hagas daño? una vez se lo hice a Carmen y casi le parto el cuello te lo juro cariño pero es que Carmen pesa mucho mamá tú en serio te agarro con un brazo ¿ah, qué quieres? ¿darme la vuelta así? no, la quebradita es tú te pones lejos y yo me pongo lejos tipo así ah, entonces tengo que saltar tú vienes hacia mí y te me agarras del cuello tipo así y yo hago así pa' un lado ah, ya sé cuál es madre mía por qué me lo han hecho veces a mí eso el papá, ¿no? sí así me gusta si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y deja algo bonito en la cajita de comentarios hasta pronto luego dicen Chris, no seas celoso con tu madre pues si no soy celoso con mi madre ¿con quién lo voy a hacer? jajajaja bien jajajaja jajaja jajaja jajaja